La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, ha presentado hoy la exposición de la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que se podrá visitar desde hoy hasta el próximo 29 de noviembre en la Delegación de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de Córdoba. El último día, además, se celebrará una jornada técnica e informativa con los agentes administrativos de la provincia, con el objetivo de elaborar un documento útil y de provecho. En este borrador, en el que trabaja la Junta de Andalucía, se persigue renovar el actual, que cuenta con 18 años de antigüedad, y movilizar los recursos de la provincia y distribuir los usos según los diferentes casuísticas. Junto a ello, también se busca la cohesión. Animamos una vez más a insistir, porque creo que es importante que todos los cordobeses conozcan este documento en el que se está trabajando, como decimos ahora mismo a nivel de borrador, a que participen, a que hagan aportaciones, porque todo lo que a día de hoy se contenga en este documento, el día de mañana va a ser ejemplo, van a ser situaciones útiles que van a poder llegar y van a poder plasmarse en los propios documentos que cada municipio elabore para su desarrollo urbanístico. La delegada ha destacado que en el último tiempo se están acelerando las regulaciones urbanísticas. En este sentido, el POTA se quedará un escalón por encima de la conocida como Lista, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, que ahonda aún más en el carácter municipalista.